En febrero 2013, la que buena ha convocado simplemente a los mejores, Emanuel Yuridia Talía Chayanne Luis Miguel La Oreja de Van Gogh Ana Gabriel Roberto Carlos Sin Bandera Camila Alejandra Guzmán Te he cuidado con el corazón Y Yuridia Es ella más que yo Todos cantan para ti En el disco de colección Gana cuando nuestro equipo de locutores pida el reporte Primera prueba de amor Es una entrega ¡Qué, qué, 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 qué buena! ¡Qué buena!